¿Cómo se vivió la carrera de Centro Logístico? ¿Cómo se vivió la carrera de Centro Logístico? Se contó con un buen servicio en cuestión de servicios médicos, protección civil, tuvimos el apoyo al 100. No tuvimos ningún percance, gracias a Dios. Destacaron de las tres categorías, la que más destacó fue la máster, tuvimos mucho más participación en la máster, de ahí ya le siguió la libre y después la veteranos, fueron las categorías destacadas. Pues un agradecimiento para las personas que hicieron posible, tanto participantes como organizadores. Sí, mira, bueno, un agradecimiento principalmente por ahí a los compañeros que nos echaron la mano de diferentes áreas de aquí de nuestro ayuntamiento. Agradecerles también a nuestros pueblos vecinos, ayuntamientos, diferentes ayuntamientos, diferentes autoridades que se dieron cita el día de ayer, apoyarnos, nos apoyaron con material, nos apoyaron con voluntarios de muchos ayuntamientos. Agradecerle por ahí también a los medios de comunicación que estuvieron siempre presentes, a los patrocinadores que fueron importantes en este caso. Un agradecimiento, digo, no puedo terminar de nombrar todos, quizás en este momento, pero muchas gracias, nos apoyaron, fueron pieza clave en este evento. Gracias también a nuestro director general por ahí de Centro Logístico, a las instituciones del Gobierno del Estado, muchas gracias al CODE Jalisco que fue importante, Secretaría de Turismo, por ahí la gente de grandes eventos, por ahí la institución del señor Gobernador. Muchas gracias, la verdad que fue un evento regional, un evento que va a impactar en nuestro Estado de Jalisco y ahorita Catlán de Juárez, pues toda la gente tiene la mirada en estos eventos. Queremos seguir siendo partícipes y queremos seguir siendo los pioneros de los grandes eventos deportivos en nuestro municipio de Catlán. Queremos que Catlán de Juárez suene y siga sonando, que seamos creadores de los mejores deportivos de la región.